Hoy los niños y niñas de los colegios distritales de la localidad de Ciudad Bolívar se unieron para manifestarse a favor de la paz. María Paula Fonseca, buena tarde. ¿Qué actividades se desarrollaron en esta jornada por la reconciliación? Buenas tardes, Omaira. La jornada a favor de la paz inició con una gran marcha donde más de 200 niños junto a sus familiares y también algunos de los docentes de las instituciones en las que estudian recorrieron las calles de la localidad para manifestarse a favor de la paz. Luego de este recorrido llegaron acá a la Casa de la Cultura donde hace pocos minutos encendieron la llama por la paz, la llama que ha recorrido diferentes puntos de la ciudad manifestándose a favor de esa reconciliación que está buscando nuestro país. Y me acompañan algunos de los padres, algunos de los familiares que acompañaron a los niños en este recorrido hoy acá en la localidad de Ciudad Bolívar. Bueno, recuérdeme su nombre. Bertil de Rincón. Bueno, esta es una de las abuelitas que estuvo hoy en la marcha. Cuéntenos usted por qué trajo a su nieta acá a esta marcha, por qué manifestarse a favor de la paz. Para darle a entender a los niños que ellos se sientan apoyados, que no hay que buscar cosas malas, sino estar bien con todos. Bueno, y es que para ellos es muy importante que la paz inicie desde la casa, desde la infancia con los más pequeños. Acá me acompaña otro de los abuelitos que trajo a su nieta hoy acá a manifestarse por la paz. Augusto Montoya. Bueno, cuéntenos cuál es el mensaje que están enviándole hoy a todas las personas de esta localidad. Pues que va mirando que se acabe tanta violencia contra los niños y tanto maltrato y desde Peñito acostumen a ver que haya paz, no violencia. Bueno, muchas gracias. Pues esa fue la jornada que hoy vivieron acá los padres de familia junto a sus pequeñitos y también a los docentes de las instituciones distritales recorriendo la localidad por la paz. En horas de la tarde también se encenderá la llama por la paz. Esta vez llegará al Jardín Botánico a las 5 de la tarde y toda la ciudadanía podrá participar y manifestarse a favor de la paz. Esta es la información que generamos desde Ciudad Bolívar, María Paula Fonseca, Noticias Capital. ¡Gracias!